En Costa Rica el premio Nobel de la Paz Oscar Arias se presentó en la Fiscalía de ese país para declarar sobre Cruzitas el caso de una concesión minera que fue rechazado por peligro ambiental. Cuatro horas duró el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Oscar Arias declarando ante la Fiscalía General de ese país por el caso de la mina de oro Cruzitas. A su salida dijo estar sorprendido por la reapertura del expediente. La verdad es que me acompaña la razón y para usar una frase muy conocida y posiblemente muy trillada el que nada debe, nada teme, yo estoy muy contento ante la duda de medios de comunicación y duda de buena parte de los electores de si yo soy capaz de cometer un dolo o sea a sabiendas de que estoy violando una ley y hacerlo, que los fiscales analicen eso, que investiguen todo lo que tengan que investigar y al final muy tranquilo con mi conciencia, yo estoy muy tranquila porque sé que yo que juré respetar la constitución y las leyes soy incapaz de cometer un dolo. El ex presidente justificó que firmó el decreto de utilidad pública respondiendo a las solicitudes de habitantes de la zona que veían la explotación minera como polo para el desarrollo productivo de la zona. Yo firmé dos mil setecientos, dos mil ochocientos decretos, son varios decretos todos los días y uno no puede estar viendo a ver qué es lo que dicen los decretos, los decretos uno confía en los ministros, los ministros confían en sus técnicos, confían en sus departamentos legales, confían en la asesoría jurídica que tiene cada ministerio, cada entidad descentralizada y tiene que ser así, a base de confianza. La Fiscalía Costarricense reabrió una causa penal contra el ex presidente Oscar Arias, premio Nobel de la Paz 1987, por la autorización dada a una mina de oro de capital canadiense. La decisión de reabrir la causa contra Oscar Arias ya había sido desestimada en 2014. Arias sería investigado por el posible delito de prevaricato, es decir, la falta de obligaciones y deberes de su cargo, al firmar en 2008 un decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional la explotación de la mina Las Crucitas, que otorgaba la concesión de la mina a la canadiense Infinito Gol, que no llegó a operar porque la justicia costarricense rechazó el permiso por el potencial daño ambiental. Ahora, la defensa del premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, alega que no hay justificación jurídica para reabrir el caso Crucitas. Aclaró que años atrás la Procuraduría General de Costa Rica determinó que el exmandatario nunca fue considerado como investigado en el caso Crucitas.